Hola que tal amigos, muchísimas gracias por acompañarme, bendiciones para cada uno de ustedes. Yo soy Juan Nova Jr. y hoy estaremos hablando del hombre de las 5 letras, César Valdés, que tiene una gran temporada en la Liga Mexicana. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. ¡No se muevan! El derecho dominicano César Valdés, el hombre de las 5 letras, cerró la serie regular de la Liga Mexicana de Verano como co-líder en victorias, luego de obtener su décimo triunfo lanzando para los Leones de Yucatán, empatando con Trevor Bauer y Juan Pablo Oramás de los Diablos Rojos y de Olmecas, respectivamente. Valdés, de 39 años, está en su tercera temporada con el conjunto mexicano y obtuvo su segundo título de victorias con el equipo, con quienes también quedó en cuarto lugar en entradas lanzadas con 106 y un tercio. En sus tres temporadas con el conjunto mexicano, Valdés ostenta marca de 30 victorias, 8 reveses y una efectividad de 2.94, con 290 entradas y un tercio de labor, en las que ha permitido apenas 95 carreras limpias, ha concedido 34 bases por bolas y ha abanicado a 232 bateadores. En el béisbol dominicano con los bicampeones nacionales tigres del ISEI, el hombre de las 5 letras ha sido galardonado como el jugador más valioso en la final del 2016-2017, lanzador del año en tres oportunidades, siendo la primera en la campaña 19-20, en el 21-22 cuando también obtuvo la triple corona del picheo y el premio al jugador más valioso en el 2022-23. Además, obtuvo el guante de oro en la temporada 2023-2024. En adición a esto, el diestro se coronó como jugador más valioso de la serie del Caribe en Caracas, Venezuela, tras trabajar durante seis episodios y un tercio en la final ante el equipo local, permitiendo solo tres hits y ponchando a seis contrarios. Definitivamente, el hombre de las 5 letras ha mantenido su dominio a nivel internacional y a nivel local, y esta temporada que se avecina, en total, el derecho elaboró por dos entradas y un tercio, durante el certamen caribeño, solo concediendo seis imparables y sumando diez abanicados, y no permitió carreras y logró una victoria. Definitivamente, el hombre de las 5 letras ha mantenido su dominio a nivel internacional y a nivel local, y esta temporada que se avecina, ya se está preparando para reforzar al equipo campeón, los tígeres del Licei. Y usted, ¿qué opina? ¿Mantendrá el dominio el hombre de las 5 letras con los tígeres del Licei en esta próxima temporada? Deje su comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. ¡No se muevan!